¿Qué es la teatro Teresa Carreño? ¿Qué es la teatro Teresa Carreño? Y ese entusiasmo de sus trabajadores definitivamente es un enorme honor estar aquí. Para estos 40 años del Teresa Carreño, ¿qué han previsto dentro de la programación del teatro? Bueno, el teatro ha venido desarrollando un conjunto de proyectos en estos últimos dos años, producto de los efectos que vivimos en la pandemia. Nos permitió a nosotros utilizar esa temporada para hacer un conjunto de intervenciones aquí en el teatro y pensar cómo íbamos a estar en esta nueva etapa luego de esa situación tan lamentable que vivió el mundo. Tuvimos un buen año en 2022 y ahora en el año 2023 la intención es crecer en la producción propia del Teresa Carreño. También hay coproducciones que estamos haciendo con otras instituciones artísticas de nuestro país, tanto público como privado. Y también propuestas del mundo artístico independiente. El año pasado fundamos la compañía de ópera. Nuestra intención es que este año hayan al menos cuatro temporadas de ópera. Eso nos ubica dentro de los principales teatros que están produciendo ópera en Latinoamérica. Esos números. Y que además que son cuatro temporadas con varios títulos. O sea, queremos llegar a seis títulos de ópera en esas cuatro temporadas. El ballet Teresa Carreño también va a tener una programación importante. Queremos hacer entre tres o cuatro producciones. Lo estamos definiendo. Y los demás cuerpos estables que tiene el Teresa Carreño, que son varios, son ocho proyectos que hacen vida aquí en nuestra institución, que cada uno va a tener un espacio. Y entonces, a nivel de producción propia, creemos que vamos a estar entre el 70% aproximadamente. Va a ser un año para la celebración de los 40 años, donde el artista nacional va a tener un espacio muy importante. Va a tener una vitrina y una plataforma donde nos va a permitir a nosotros vincularnos nuevamente con el público de Caracas, sobre todo en estas expresiones que son tan complejas, son tan difíciles, que lleva a mucha gente involucrada para desarrollarlas y que tiene grandes retos desde el punto de vista escénico y artístico. ¿Sigue existiendo un público, sigue existiendo interés de jóvenes por involucrarse con el ballet o con la ópera? Sí, en el caso del ballet, que hemos sido un poco más consecuentes en estos últimos años porque arrancamos antes a hacer una cantidad de correctivos como la creación de un proyecto nacional de formación en ballet, que son los proyectos de ballet juveniles que tenemos presencia en varios estados de nuestro país. Es decir, el Teresa Carreño no solamente tiene una presencia en cuanto a promoción solamente en la ciudad de Caracas, sino que se ha extendido al interior. Exactamente, nosotros salimos de esta infraestructura a tener presencia institucional en otros estados, a través de nuestros propios proyectos, porque era necesario hacer un proceso donde vincular a los diferentes factores para poder alcanzar el desarrollo artístico profesional en áreas que son tan complejas. En el caso de la danza, hay una gran afición en la danza, hacia la práctica de la danza de nuestro país. Somos latinos, nos gusta el movimiento y hemos visto cómo Venezuela, bueno, no solamente en estos últimos años, sino que fue una referencia en materia de ballet y que cuando nosotros en el año 2017 comenzamos a hacer un análisis, un diagnóstico, cuál era la situación del ballet, vimos que muchas escuelas independientes y privadas estaban dedicadas a la formación de bailarines. Lamentablemente, esos bailarines egresaban de esas escuelas a los 15, 16 años, en plena adolescencia y no había un sistema intermedio donde ellos pudieran terminar de desarrollarse para entrar a una compañía profesional, ya sea aquí o en otro lugar. Entonces, nace este proyecto de ballet juvenil y resulta que, tanto para la práctica como la afición, los seguidores del ballet, ha venido creciendo, porque esos jóvenes y esas niñas tienen familias, tienen amigos, ellos son también difusores de sus contenidos. Van a ver fotografías, videos que ellos colocan constantemente en las redes sociales, porque han aumentado su nivel, tienen mucho que dar y definitivamente el teatro está generando esa plataforma. El año pasado hicimos varias producciones de ballet que tuvieron una muy buena receptividad, gente que nos visitaba de otros lugares se sorprendía por el tipo de público, mucho público joven viendo ballet. Cada agrupación del Teresa Carreño tiene una, en este momento, las que forman parte de los proyectos del Teresa Carreño, tiene un sello particular. Por ejemplo, el caso Ubuntu, uno ve en sus producciones artísticas, no una agrupación de personas con discapacidad, sino una agrupación de artistas, y que la calidad técnica que tienen e interpretativa es poderosísima y los montajes son maravillosos. Odila, con su trabajo desde hace mucho tiempo, ahora forman parte del Teresa Carreño, que cada vez que los escuchamos interpretar la música latinoamericana y que tengamos aquí una especie de símbolo de Latinoamérica en sonidos y en instrumentos. También nos llena de profunda alegría la compañía de ópera, ver a esos jóvenes en escena y que de una vez uno se proyecta 10 años por encima para ver, para imaginarnos cómo van a ser las principales figuras de la ópera, yo creo que de Latinoamérica y del mundo. La agrupación de danza contemporánea, Teresa Danza Contemporánea, con el proyecto FI también, es un proyecto maravilloso, una de las obras más representativas que ellos tienen, que hay un despliegue técnico y artístico maravilloso. El Teresa Danza Calle, que nacieron de los sótanos de este teatro, ensayando, y que en una fecha también emblemática, que fue el centenario de la muerte... Han incorporado ese grupo de jóvenes que consiguieron en este espacio su lugar para practicar danza sin que nadie les dijera nada. Exactamente, ellos se apropiaron del espacio y los invitamos a formar parte de la presentación de los 10 años de la muerte de Teresa Carreño, de los 100 años de la muerte de Teresa Carreño, y fue una demostración de tal nivel que decidimos crear un cuerpo estable con ellos. Hemos visto que se han involucrado enormemente en todos los proyectos culturales en la parroquia de San Agustín. Sí, ellos han sido... Y ellos recuerdan mucho, es que el Teresa está en el San Agustín. En San Agustín, exactamente, exactamente. Nosotros estamos como en una triple frontera, pero quienes reclaman la propiedad sobre el Teresa Carreño, definitivamente la comunidad de San Agustín... La comunidad marcada por la música. Exactamente, y la danza también. Cuando se inauguró el Teatro Teresa Carreño el 19 de abril de 1983, se llegó a decir que se convertiría en la institución de referencia no solamente más importante del país, sino de América Latina y del mundo. En la actualidad, ¿cómo percibes 40 años después que está el Teresa Carreño? Creo yo que el Teresa Carreño definitivamente va a ser una referencia. Lo está haciendo ya. Acabamos de incorporarnos en la plataforma Ópera Latinoamérica. Estamos ya reconectándonos con el mundo artístico-cultural en teatro. Aquellas experiencias que son también muy importantes, que no tienen otros teatros del mundo. Creo que estamos en un momento en que vamos a comenzar a sonar, como dicen por ahí, vamos a comenzar a marcar pauta en Latinoamérica, en muchas áreas, porque estamos apostando a la formación, al desarrollo interno. Estamos haciéndolo en un momento de que los recursos son limitados, pero tenemos un recurso más importante, que es el recurso humano, que es la gente. ¿Cuál es el lugar favorito que tienes en el Teresa Carreño? El lugar favorito, me gusta mucho ver la plaza Teresa Carreño, donde están las pirámides, donde está el espejo de agua, que es la parte interna. ¿Qué es hacia allá? Hacia allá, que también fue restaurada por nosotros. Pero también me gustan mucho los techos. Los techos de este teatro tienen una vista, pero maravillosa. Incluso al arquitecto... ¿Y han pensado en ponerla como mirador? Al arquitecto Tomás Lugo, nosotros le dijimos una vez, mira, aquí te tocó, con todo el respeto, pero ¿qué le parecería esta idea? ¿Usted cree que es posible pensar en unas plazas como aéreas, allá en los techos del teatro? ¿Y qué respondió Tomás Lugo? Me dice, mira, yo creo que sí es posible. Es más, te voy a regalar el proyecto, dijo. Pero bueno, lamentablemente la vida se lo llevó y no tuvimos ese proyecto en mano. Kirvin, muchas gracias por haber estado en esta serie en 1983, a propósito de los 40 años del Teatro Teresa Carreño. Bueno, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad.